Manos Carne de ave Carne de vaca Manos Antes y después de manipular carnes, lávese las manos con agua caliente y jabón por 20 segundos para evitar enfermedades por alimentos. Refríe bien ambos lados de las manos y no se olvide de refriegar entre los dedos y debajo de las uñas. Enjuáguese bien y séquese con papel toalla. Refríe bien ambos lados de las uñas.